Estamos aquí, las mujeres al borde con los titulares más importantes del día de hoy. Así que ya saben, ustedes pueden llamar 809-531-9050, Evelina Bárbara, mi querida Ingrid Gómez y este cuerpo tropical, Ciclónico, Gaby de Zanglés. Bueno, vamos a empezar precisamente con el tema del huracán Ida, porque tenemos muchos dominicanos en la diáspora en Estados Unidos, y sabemos que el huracán Ida ha sido el segundo huracán, después de Katrina, creo, me corrí en si no, que ha golpeado más duro en los últimos años a Estados Unidos, específicamente en Luisiana. Ustedes recuerdan que Katrina entró justamente el mismo, o sea, cumpliendo 16 años de que pasó Katrina, que fue, arrasó, arrasó en Luisiana, en New Orleans y otras ciudades que quedaron destrozadas, que aparentemente sería el peor de la historia reciente, y justamente el mismo día entra esta categoría 4 muy peligroso. No sé por qué, pero todos los meteorólogos decían que no solamente era 4, sino que era altamente peligroso por sus condiciones y su fuerza. Y ya hoy, desde ayer, tenemos una región inmensa de Estados Unidos sin electricidad, que ustedes saben que eso allá no es como aquí, que aquí llueve y se va la luz. O sea, ya cuando se quedan apagados, la cosa es seria. Y tengo amigos por allá que me dicen que en verdad les dio la madre. Sí, tengo también información, por ejemplo, que los vientos eran demasiado fuertes y constantes. No era un vaivén, era todo el tiempo presente. Porque duró mucho tiempo estacionado arriba. Y lo que sí me dijeron anoche era que no habían inundaciones, que a pesar de que había mucha lluvia, la ciudad no estaba inundada. No sé qué ha pasado ya para este momento, pero no estaba inundado como en el caso de Katrina. Sin embargo, yo vi imágenes de New Orleans y Louisiana, donde sí se veían unas imágenes sumamente fuertes de inundaciones, obviamente, donde se estaban arrastrando carros y casas, que me pareció súper fuerte ver estas imágenes, y que a Dios gracias a nosotros, por lo menos esta rafa ya no nos ha permitido, ni nos hemos visto afectados. Y también tengo entendido que el llamado fue obligatorio a todo el mundo refugiarse en la iglesia, en el centro cristiano que tienen allá, que parece que está muy bien estructurado, y el que no podía entrar ahí tenía que dejar la ciudad. Se lo avisaron cuatro días antes, que tenían que dejar la ciudad o irse a este refugio obligatorio. Señores, me parece increíble como, por muchas razones, yo tengo que seguir admirando muchas cosas en Estados Unidos, como lo que es el orden, ¿verdad? El manejo en esta crisis. Y fíjate que habiendo pasado esas imágenes que tú y yo vimos aterradoras, sin embargo, como decía Evelina, al otro día, o sea, pasados los momentos, bajaban las aguas. ¿Qué pasaría con un Ida aquí? Yo que viví, ustedes no, pero yo viví el David aquí. Señores, cuando yo vi esas imágenes, yo pensé en el David. Y cuando ya dicen que queda destrozada una ciudad, fue como pasó con Catrina, que entonces, por lo que estoy oyendo, sigue siendo el peor. Fue lo que pasó en David aquí, o sea, esto parecía que había habido una guerra, desolación total. Bueno, yo viví en George, que... Dos meses sin agua ni luz. Yo viví en George, tú también. Que fue difícil, yo estaba chiquita, pero yo lo viví, y yo me acuerdo de que yo duré mucho tiempo sin ir al colegio, no había energía eléctrica, no había hielo. Yo me acuerdo que ese era lo más raro, que no había hielo. Porque no había electricidad. La verdad es que a nosotros, las temporadas ciclónicas, o el desarrollo de huracanes de ese nivel, sería demasiado catastrófico. No, no, y yo digo que... Estamos preparados. No, no estamos preparados, eso ha quedado claro. Pero con la tormenta reciente, creo que se llama Fred. O sea, casi nos ahogamos. Es increíble, una cosa que solamente nos dio duro con la lluvia. Pero tú sabes cuál fue la diferencia, Belina, y que estábamos hablando también de comunicados. Mira tú, como cuatro días antes, allá a una población, se le hace el llamado, hay que evacuar, hay que estar pendiente, se le da una alerta, que justamente fue lo que criticamos con Fred. Que lamentablemente fue el mismo día donde se percataron, por hacer el cuento del lobo feroz, de que venía la temporada ciclónica, no pasaba nada, y lamentablemente, por no tener una buena comunicación, ese día muchas personas se vieron afectadas. Miren, a mí una de las noticias que más me ha entristecido de estos días fue la muerte de Johanny Rosario, una joven de 25 años. Ay, dominicana. Una militar, ella es de origen dominicano, sus padres ambos son dominicanos, de Lawrence, Massachusetts, que ustedes saben que es una de las comunidades dominicanas más grandes que hay allá en la diáspora. Y, bueno, ella murió en un atentado suicida en Kabul, donde murieron otros, pero es una pena, porque esta chica, yo estaba escuchando un poquito de su historia, Johanny entra a los Marines, porque ella era Marines, porque quería estudiar. Entonces, cuando tú haces eso, te dan facilidad para tus estudios. Y ella estaba, ella no estaba combatiendo, ella estaba en una labor de rescate. Ella estaba llevando niños y ayudando a la gente a cruzar como de un lado a otro, algo así. Y, bueno, ahí fue que sucedió el atentado suicida, y la familia de Johanny estaba destrozada. Hay que decir que Johanny también ayudaba a su familia, porque la familia de Johanny en los Estados Unidos, por la crisis económica que sufrió mucha gente, ha quedado desempleada y le querían quitar su casa. Señores, 25 añitos, tiene esta dominicana. Ha venido en un momento muy triste. Tenía esta dominicana, Johanny Rosario, la que yo digo que tenemos que honrar como una mujer al borde, y una héroe, una héroe nuestra, porque es hija de dominicanos. Y con 25 añitos estaba, dio su vida, literalmente, en estos rescates. Murió prestando un servicio a un país que la acogió. Pero es muy triste, porque todavía, nosotros, eso es algo que no se habla. A los latinos y a los afroamericanos en situaciones como esta, son los que mandan adelante a coger el fuegazo, a recibir las balas. Y yo sé que lo hacen por patriotismo, y yo sé que en Estados Unidos, detrás del tema de la armada y eso, hay como mucha bandera y mucha cosa. Pero al final, lo que ponen a coger la candela son latinos. Bueno, fíjate, yo diría que no necesariamente, porque ella murió, pero aparte de ella, 12 soldados americanos murieron también. Y tenemos también que destacar que Estados Unidos tiene demasiado tiempo en Afganistán. Tienen ya casi... ¿20 años? 20 años. Entonces, han llegado muchos soldados, y otros se han ido. Y es un constante cambio. De hecho, lo que representaba para el Estado americano, tener presencia ahí era demasiado costoso. Entonces, llegó un momento en el que ya, una hora antes de morir, ella había llamado a su familia y le había dicho que la cosa estaba bien difícil, que por favor oraran por ella. Y todavía quedan militares allá, que tienen que salir muy pronto. Tenemos... Oh, ya, Dios mío. Sí, porque somos hermanos todos. Tienen hasta el 31 para abandonar la zona. Hasta mañana. Y quiero... Exacto, hasta mañana. Y quiero también agregar que ya, obviamente, hubo una retaliación de parte de Estados Unidos. Dios, no se iban a quedar con esta. Y bien lo había dicho el presidente, que aunque no me gustó su discurso para nada, con respecto a este tema, en muchos aspectos, puedo decir, el presidente de Estados Unidos, Biden, puedo decir, que él dijo claramente que no se iban a quedar dados, y que iba a haber retaliación, y que iba a haber una respuesta a cada ataque. Pero, sin embargo, ayer, en una rueda de prensa, cuando le preguntan por el Estado, por la situación de Kabul, y el atentado, guarda silencio, y se retira sin dar respuesta alguna. Pero fue muy criticado por eso también. Sobre Afganistán, ya empezó la retaliación, como les decía, el sábado, se mató a dos altos miembros del ISIS con un drone de parte de Estados Unidos. Según Bill Urban, portavoz del Comando Central, él decía que los tipos representaban otra amenaza inminente contra el aeropuerto de Kabul. Cinco civiles, al menos tres de ellos, niños, murieron en una explosión, en una vivienda, cerca del aeropuerto de Kabul. Fue otra de las tragedias que pasó en este fin de semana. Todavía no se sabe quién fue, pero los talibanes dicen que fue supuestamente para darle como duro a un supuesto terrorista suicida que pretendía atacar el aeropuerto. O sea, ellos se están justificando con esta última explosión de ayer que era porque era un terrorista que iba a atacar. Pero como ellos son unos terroristas que planteaban como que venía un talibán 2.0, como que iban a venir más modernos, no ha sido así. Todo indica, por todo lo que hemos podido tener de periodistas que han vivido esta tragedia desde allá y han narrado, la realidad es que ellos no están cumpliendo, que ya las mujeres están trancadas en sus casas, que ya pararon las escuelas, solamente dan el... Tú sabes lo que me ha chocado mucho de toda esta situación y el tema de las mujeres, que no he visto las feministas mundiales, que esas que salen a hacer muchas marcas, pronunciarse con respecto a lo que están viviendo las mujeres afganas. Bueno, yo te voy a decir una cosa, no podemos quedar calladas, Bárbara. No, pero es que no. No podemos dejar esto a un lado. Pero por eso te digo, las grandes feministas... Claro. Señores, por eso te lo digo, las grandes feministas a nivel mundial que he visto marcha porque si el hombre hace esto, yo quiero hacer esto, no lo he visto en presencia con el tema de lo que se está viviendo con las mujeres afganas. Es muy triste. O sea, prácticamente nos echamos para atrás porque no, eso es un tema cultural, mira. Es un tema sociopolítico y cultural, pero... Pero no se puede quedar callado con eso. Óyeme, yo antes pensaba así, egoístamente, ignorante, yo pensaba que, bueno, como mucha gente piensa, yo decía, no, yo voy a hacer mi burbuja y me voy a proteger porque yo no puedo hacer nada con eso. No, señores, nosotros sí podemos, hoy en día, con este micrófono y con el poder de las redes sociales y la virtualidad, nosotros tenemos el deber... Exactamente. ¿Qué nosotros podemos hacer? Una presión tan grande, tan grande, mantener esta noticia viva hasta que a nivel macro, obviamente, las grandes potencias que sí tienen el poder vayan, intervengan y de alguna manera nuestras hermanas afganas puedan vivir sin este terror. ser abanderadas para ciertos temas, para cierta comodidad y para lo que de verdad se requiere la voz de la mujer en este momento se queden calladas. Para mí, este es el momento de sacar nuestra bandera como feministas, que no es más que defender el derecho de la mujer que aquí han sido pisoteados durante una eternidad. Veinte años se logró que ellas volvieran a las escuelas y tuvieron alcaldesas, médicos, mujeres periodistas, que hoy gozan... Mujeres trabajando legalmente, de manera igualitaria. Y se había logrado Y se había logrado un avance. Pero ahora se perdió todo esto. Claro. Es muy triste. Bueno, pero vamos a preguntarnos porque yo creo que a veces vemos las cosas así... No, no, hay que reflexionar. Hay que preguntarnos por qué esto volvió a suceder, por qué luego de 20 años de libertad fue tan fácil regresar para atrás. Ajá, y yo me pregunto por qué. O sea, por qué entonces para funcionar por siempre van a tener que tener a papá y a United States. Lo que pasa es que Estados Unidos protegió lo que pudo pero no preparó a la milicia afgana para enfrentar a esos... Evelina. A los talibanes. A los talibanes que estaban esperando sentados ejercitándose. Evelina, hay quienes dicen, hay quienes dicen, no sé quién tenga la razón porque están estas dos historias. La que tú dices y la que dice que sí le dieron todas las herramientas y todas las armas y se pasaron 20 años trabajando codo a codo. Se suponía que la idea era que ellos aprendieran y se empoderaran y no pasó. No pasó. Es lo que dice el Army americano que no pasó y ellos se dieron cuenta de lo que estamos hablando ahora de que ellos iban a subsistir en paz entre comillas mientras unas grandes potencias estuvieran ahí administrándole su propio país. No lograron empoderarse e independizarse y ahora cuando viene la retirada en cuestión de 30 horas los talibanes tomaron el control de todo. ¿Qué es lo que está pasando con muchos países? Que Biden dice que él los esperaba que fuera tan rápido. Gaby, ¿tú sabes qué pasa? Que tú jamás podrás luchar un pueblo por más masivo que sea contra las armas de personas que estratégicamente están preparadas para dominar. No, yo no estoy justificando lo que está pasando. No, pero que te digo que es una respuesta a la pregunta que nos hace. Es una pena que un país no se supo organizar y es una pena que solamente puede funcionar con otro país administrándolo y manejándolo. Porque era el que tenía las armas. Sí, pero las armas se quedaron allá y ahora ¿quiénes las tienen? Los talibanes. Es un tema complicado. Tú le das a una persona todas las herramientas y la persona que no lo tiene no lo tiene. De hecho... Tú le pones Gaby y toma para que graba la tierra y Gaby no lo tiene. Pero escuchen esto que esto me encantó. Un periodista americano estaba entrevistando a uno de los afganos que trabajaron codo a codo con la milicia con el tema de las traducciones y que se había convertido en un gran aliado y obviamente como fue un gran aliado de esta lucha americana de empoderar a este pueblo afgano pues lo sacaron. Fueron de los primeros en salir con su familia que eran todos afganos y el periodista le dijo la periodista le dijo te tengo que hacer una pregunta dura pero necesito hacértela. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué no están aquí las mujeres de tu familia y tú no estás allá peleando por esas mujeres? Porque él salió y él le dijo no pretendo que me entiendan y tu pregunta es completamente válida. No tenemos manera de luchar con el talibán porque son personas que están dispuestos a suicidarse con ideas radicales y dijo no puedo luchar con ellos no hay forma yo salí con mi familia para tirar para delante aquí porque si no íbamos a morir todos allá. Esa fue su respuesta él no pudo pasar de ahí porque él dijo entiendo tu pregunta pero no tengo más respuesta que decirte que no tenemos las herramientas. ¿Qué te digo? Sálvese que pueda. Entonces está bueno mientras tanto vamos con otra noticia. Cosas que nos hacen sentir orgullosos y felices nuestra gran atleta Marilady lo hizo de nuevo así mismo con un tiempo de 50.12 segundos se llevó el primer lugar en la Liga Diamante en París señores. Y bueno la verdad que sigue cosechando éxitos esta muchacha que no solamente es un ejemplo a seguir en los deportes sino también en lo personal. Los valores que transmiten ustedes no han visto estas bellas imágenes cuando ella termina una competencia y decide también saludar a cada competidora demostrando que el deporte solamente es una conexión entre ellas pero que no hay una rivalidad directa hermosa Es maravilloso lo que ella Esa niña a mí me encanta y de verdad transmite una paz Óyeme la verdad que es una estrella nuestra Y una sintonía con Dios es más tómame esa llamada Candyman Al borde Estás con Dios Gaby Londres A ver bebé Te vi bello este fin de semana Gracias Y a Ingrid la vi dando besitos excelente En amorcito en oñería Yo creo que esa niña ya marca país señores Claro que sí Muchas bendiciones Definitivamente Un beso Mary Lady es marca país De hecho Félix Sánchez decía en entrevistas anteriores que vi que era la corredora más fuerte que él había visto en Latinoamérica Ay señores qué orgullo y es nuestra Yo no sé si ustedes quieren que nos vayamos a la pausa No, pero hay que hablar de esto porque así como tenemos atletas Sí, sí Qué bueno que tú lo dices Que dan ejemplo Yo no sé qué es lo que pasa y no voy a generalizar pero hemos visto varias veces el tema de que yo veo yo veo a grandes atletas sobre todo de la pelota que hacen cosas grandiosas en su campo en su campo y luego en lo personal como que yo no sé si es que el dinero no sé qué es lo que pasa O sea, ex pelotero señores Juan Encarnación fue acusado de agresión sexual señores contra su hija eso es incesto menor de edad una niña ya está preso en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva su hermano que es un diputado en Hidro Encarnación trató de que lo soltaran más no fue posible porque gracias a Dios por lo menos estas acusaciones lo que se confirma o se averigua verdad hay que tenerlo preso porque es una acusación muy muy fea y en los próximos grave pero a mí me preocupa mucho como dice Gaby y más allá del pelotero ¿qué pasa con nuestros hombres señores? señores esto está pasando mucho en nuestro país pasa con el pelotero pasa con el cantante pasa con el banquero pasa con el político pasa con el pobre pasa con el rico y me preocupa yo no voy a generalizar como decía Gaby pero hay que ver qué está pasando en nuestros países latinos qué está pasando en nuestros países latinos qué está pasando en República Dominicana que nuestros hombres no pueden respetar ni siquiera a sus hijas que su conducta sexual es animal y no hay depredadores depredadores o sea no tienen un freno o sea de verdad qué nos pasa en República Dominicana lo que hablamos al principio no hay siembra no hay siembra dónde están los valores la formación no existe pero tú ¿tú crees que es posible? una persona que estaba con los cardenales jugando millonario un hombre marca país y resulta que él hace o sea un abuso sexual con su hija es que no puedo lo que pasa es que hemos creído y como que eso es algo que eso nos ha inculcado Abelina no sé si está de acuerdo conmigo que creemos que a veces tener dinero y lograrlo te da valores te da valores y yo he visto gente señores le va muy bien muy bien y cuando tú lo conoces están podridos como personas pero ni siquiera pueden decir buenos días y gracias no se lo permite ya es una pena el egocentrismo de poder alcanzar cierto estatus económico no se lo permite y no están pendientes de eso porque piensan que son pendejadas y discúlpenme el francés y eso es lo que está pasando hoy en día con nuestra sociedad pero de verdad entonces vemos atletas porque hemos visto atletas que están en el salón de la fama atletas que tienen fundaciones hermosas donde sanan y salvan niños a diario lo cual uno se siente tan orgulloso pero luego tú ves en su vida personal el maltrato a la mujer la infidelidad constante las malas elecciones estar en los lugares equivocados por la mala junta y de verdad de verdad llora ante los ojos de Dios por eso es que hay esos son nuestros dominicanos valiosos o deportistas que realmente no entran al salón de la fama por su conducta ellos lo evalúan porque ahí dentro hay un filtro bien poderoso que cualquier cosita no llegan aquí hay muchos peloteros con muchísimas estadísticas potentes y que no entran pero es lo que está pasando con David Ortiz y no lo logran por eso mismo señores que muchas personas decían pero y por qué si tiene todo el número porque ellos investigan todo la vida personal lamentablemente tiene que haber una coherencia cuando tú eres un ídolo de masas cuando tú eres marca bandera de cualquier país tiene que haber una coherencia en tu conducta lamentablemente si tú no quieres pues vete al anonimato chau 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 Gracias.